El presidente Adonorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, entregó la certificación a los primeros 31 instructores que aprobaron el curso de monitores de fútbol base 1, quienes se encargarán de impartir sus conocimientos en las primeras escuelas del programa de fútbol La Liga Valores y Oportunidad, impulsado por el Gobierno de la República a través del INDES y en conjunto con la Fundación La Liga del Fútbol Profesional Español. Hoy para nosotros es un día sumamente importante porque vamos a hablar de fútbol, porque vamos a hablar del deporte rey de nuestro país y porque como lo habíamos obsesido en tiempo de campaña a través de nuestro presidente actual, Nayib Bukele, que íbamos a hacer una inversión considerable en la estructura del fútbol. Todos sabemos que todos, bueno, cada uno de nosotros se apasiona cuando hablamos de fútbol. Yo soy basquetbolista, pero cada vez que hablo de fútbol, que es el deporte que todos amamos, esperamos lo mejor que esto pueda suceder para nuestra selección, nuestros chicos, toda la vida pasan ilusionados en ser grandes futbolistas. Pero nosotros hemos decidido ir más allá de solo la práctica deportiva o el juego o un partido de fútbol. Hemos ido a la formación, hemos ido a brindar oportunidades, hemos ido a la construcción de valores para nuestra sociedad. Y eso no se puede lograr, o la mejor manera de lograrlo es a través del juego y a través de algo que a todos, insisto, nos apasiona y es el fútbol. Las capacitaciones han sido impartidas por el español Pablo Malavé, entrenador de fútbol UEFA B y coordinador de actividades extraescolares deportivas y además profesor de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. La gente quiere mejorar y la gente se merece mejorar porque desde luego la imagen que se me queda en estas dos semanas de acogida, que es solo el principio, es de un país que quiere crecer y que quiere poner en lo alto a su juventud y a sus ciudadanos. Así que agradecer a Yamir la presentación. Esto es solo el comienzo. Tenemos ahora dos meses y medio de trabajo por delante para seguir formando técnicos en las diferentes zonas del país y vamos a por ello. Estoy seguro que tendremos un resultado maravilloso y que veremos reflejado en los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. En la capacitación estuvieron presentes monitores de Aguachapán, Atiquizaya, El Refugio, Guaymango, San Francisco Menéndez y San Lorenzo. Por Santa Ana, Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Congo, San Antonio Pajonal, Santa Rosa Huachipilín y de la Cabecera Departamental de Santa Ana. Por Sonzonate estuvieron presentes Caluco, Huayúa, Naulingo, Salcoatitán, Santa Catarina, Mazahuat y Sonzacate. Con el programa se implementarán 73 escuelas durante el 2020, para lo cual se crearán cuatro academias en cada una de las zonas del país. La segunda parte de las capacitaciones estará compuesta por un curso de voluntariado deportivo, dirigido al sector juvenil de las alcaldías participantes en el proyecto. El programa de fútbol, La Liga, Valores y Oportunidad, tiene como objetivo beneficiar a 26.200 niños con edades entre los 9 y los 16 años, quienes serán capacitados en las escuelas de iniciación deportiva, que serán creadas en los 262 municipios de todo el país. INDES, construyendo el camino.